Bueno, vamos a hablar, Teresa de la Cierva, muy buenos días, como todas las semanas. Vamos a hablar de algo que ha cambiado por completo la historia, bueno, la historia de la estética realmente. El otro día veía que Cervantes, cuando hace ese autorretrato en el Quijote, dice que solo le quedan tres dientes. Que era normal que la gente no tuviera dientes, y además se reía de ello y lo decía. Claro, eso es inimaginable. Hay que decir que en cambio George Washington tenía una dentadura de madera. Lo cual era un problema. Y no hace tanto que nuestros abuelos tenían piezas dentales de oro. Hombre, sí, 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 y trozos de piezas dentales. Bueno, pues todo esto ha cambiado. Todo esto ha cambiado, afortunadamente. Y tenemos aquí a Perla de la Nave de la Clínica Bericat de Velázquez. Y nada, ven a contarnos cómo haces para empezar, para tener tú esa sonrisa tan bonita. Y luego, ¿cómo podemos hacer para tener una sonrisa tan bonita como la tuya con los nuevos implantes que no son de oro? Yo te voy a decir exactamente qué es el implante y cómo ha evolucionado, porque todo eso ha ido cambiando. Sí, por supuesto, con el paso del tiempo ha ido cambiando mucho. Si me permitís, os saludo un momento, os doy los buenos días a todos. Y solo tengo que hacer un pequeño paréntesis de que tenéis una audiencia estupenda. Y tenemos a una familia muy grande de pacientes Bericat que adoran lo que es Esradio, te adoran a ti y a vosotros. Y entonces me veo obligada de traeros recuerdos de parte de cada uno de ellos porque es inevitable que lo haga. Dicho esto, bueno, el implante es como si fuera una raíz artificial, un tornillo con rosca que se introduce, se coloca en el hueso del paciente y sirve para reponer las piezas dentales que son ausentes o que están en mal estado. O que se han roto o que ha habido un accidente. Exacto, entonces básicamente es como si fuera una raíz artificial y sobre el implante luego se colocan los dientes. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Porque no había manera de impedir el rechazo? Porque este problema es desde siempre y normalmente en las guerras que acaba la gente echa pedazos es cuando prospera mucha de la cirugía del doctor Trueta. Y sin embargo, realmente los implantes populares, digamos, son hace como 15 o 20 años, no antes, ¿no? Digamos que hace unos cuantos años ya se descubrió una propiedad curiosa y por hallazgo casual durante un estudio en animales, una propiedad curiosa que tenía el titanio y que tiene el titanio afortunadamente y que está a la base de la posibilidad que tenemos de usarlo como material para prótesis, no solo para implantes dentales sino para prótesis de cadera y de otro tipo. Y antes era oro o plata, siempre, digamos los remedios, pero eso no funcionaba. Exacto, entonces el titanio la propiedad que tiene es de generar una osteointegración, es decir, el hueso se va adheriendo y se va soldando biológicamente a la que es la superficie del mismo titanio. Bueno, entonces efectivamente pues esto ha dado la posibilidad de poder reponer esas piezas dentales, en nuestro caso, dando una calidad de vida al paciente muy alta siempre y cuando hablemos de dientes fijos. Y nosotros de hecho en Bericat sois especialistas en casos complejos, en esos casos en los que la encía a veces no está del todo preparada para recibir ese implante. Sí, y el hueso sobre todo, digamos que la encía puede tener diferente o presentar en el momento del tratamiento diferentes grados de enfermedad, pero lo que dificulta la colocación de los implantes son las características anatómicas del hueso del paciente, con lo cual los casos complejos son los pacientes con poco hueso. Claro, pero poco hueso, ¿por qué su conformación o por qué con la edad es más difícil? ¿Y en qué? En el caso de que haya una persona que tiene tendencia, bueno, hay zonas enteras que por la calidad del agua o la mala calidad del agua pierden los dientes con facilidad. Ahora ya es menos, pero antes, bueno, ahora es que todo el mundo lleva brackets, antes brackets solo llevaba Frankenstein en alguna película, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves las dificultades? ¿Cuáles son las dificultades actuales? Ahora que ya es una civilización en la que, digamos, la gente se cuida, etc. ¿Por una cuestión anatómica o fundamentalmente por una cuestión de edad? Por ambas cosas. Anatómicamente, hay personas que por genética presentan un tipo de hueso más abundante en cantidad o mejor en calidad con respecto a otras personas. Y luego, la edad simplemente por el hecho de que conforme van pasando los años, pues es más fácil de que haya habido algún evento, algún problema, alguna patología en la boca del paciente que haya contribuido a disminuir la cantidad de hueso que luego nos encontramos como hueso disponible para colocar esos implantes. ¿Hay osteoporosis también en los huesos? Digamos que la osteoporosis, en cuanto a huesos maxilares, no tiene tanta influencia. Me explico. El paciente que siempre viene a la primera visita, un paciente con osteoporosis, y me dice, ¿cómo tendré la mandíbula o el maxilar? ¿Está bien el hueso para colocar implantes? Entonces, realmente los huesos maxilares no se ven afectados casi por la osteoporosis y, en cambio, hay medicamentos que los pacientes se toman de forma rutinaria para tratar la osteoporosis que perjudican a los huesos maxilares. Con lo cual, es al revés. Son huesos activos, al fin y al cabo, ¿verdad? Que hablamos, comemos y siempre están en marcha. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacernos un implante de las principales piezas dentales o cómo se hace? Hay que cambiar una, hay que cambiar todas. ¿Quién decide eso? Bueno, realmente ese es el punto fundamental, que es el buen diagnóstico, que es el primer paso para cualquier tratamiento que pretenda ser de calidad. Con lo cual, yo veo al paciente en la primera visita, tomo visión de las imágenes de la radiografía del TAC, que es fundamental trabajar con escáner 3D para poder trabajar con huesos y con implantes. Y escucho al paciente, que me gusta mucho siempre hacerlo para entender un poco... ¿Saben lo que quieren o no saben lo que quieren? La mayoría sí, la mayoría sí. Y luego hay otros que tienen una percepción de sus problemas que no es exactamente la real. Entonces, ahí es cuando suavemente hay que intentar... Exacto, exacto. Sobre todo porque la boca es una parte sensible del cuerpo, no es como tocar un brazo, una rodilla, es una parte que el paciente... El famoso miedo al dentista, que es atávico, y hay que decir que fundamentado en la historia, no ahora, se da también en los implantes, de alguna manera también, ¿no? Yo diría que más, casi. Más. ¿Por qué es doloroso? Realmente no. Entonces, eso es lo que intento explicar. Es un tratamiento con la técnica que usamos que se lleva a cabo en un solo día, en una sola cirugía. Es que eso no es lo habitual. Claro, hablamos de... Yo siempre hablo, me pongo en el caso más difícil, que son las rehabilitaciones completas. Aquellos casos en que yo efectivamente, pues en el diagnóstico, decido que es necesaria la extracción de las piezas remanentes, si las hay, y la sustitución y la renovación de la boca completamente con implantes y dientes fijos, ¿no? Entonces, esas cirugías se llevan a cabo en una mañana, en un ratito, relativamente rápido, con anestesia local y con sedación, con lo cual es totalmente atraumático el proceso. Y el postoperatorio tampoco es doloroso, con lo cual es un poco explicarlo al paciente, intentar que vaya cogiendo esa confianza. ¿Sales pudiendo comer, por ejemplo? El paciente sale con dientes fijos el mismo día, con lo cual experimenta en unas pocas horas un cambio en calidad de vida y también anímico, ¿no? Y también estético, claro. Realmente radical y estético. Hablamos de funcionalidad, de estética y de psicología, evidentemente. Oye, pues qué cambios, ¿eh? Qué buen dato. Todo por el titanio. Qué bueno vericato. Y el buen hacer también, ¿no? Porque yo creo que se ha puesto un poco también de moda el tema de los implantes y debemos acudir a sitios donde seáis especialistas, ¿no? También no es verdad, doctora, que como vivimos 20 años más que nuestros padres, 30 más que nuestros abuelos, claro, es que hay más tiempo para perder los dientes y ponérselos, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo digo sobre todo, ponernos en manos de profesionales porque a veces son piezas dentales que están sanas y que nos convencen en determinados sitios de que tenemos que pasar por ahí y por eso es interesante una opinión que nos diga de verdad, no, hay que abordarlo desde esta perspectiva. Bueno, porque siempre hay que ir con profesionales, claro, claro. Claro, digamos, nuestro punto fuerte es la dedicación exclusiva. O sea, no somos Vericat, bueno, la clínica de Velázquez en este caso que yo dirijo, no es una clínica dental, sino es una clínica que se dedica en exclusiva a la implantología avanzada. Con lo cual, ¿y algún caso que haya cambiado la vida de alguna persona? ¿Puedes contarla? La grandísima mayoría. Hay pacientes, a mí sí que me impactó mucho después de la pandemia, recibir a pacientes y escuchar muchísimas veces y muy a menudo que las mascarillas, el hecho de tener que llevarlas, pues les había cambiado la vida para bien, por el complejo que tenían a la hora de sonreír y relacionarse con el resto de personas, ¿no? Y entonces esos pacientes, claro, y repito, en pocas horas experimentan un cambio donde lo de menos, y no es lo de menos, pero es comer, ¿no? O sea, con la boca están relacionadas muchísimas emociones. Entonces sí que me impacta mucho siempre escuchar ese tipo de historias, de situaciones complicadas a nivel anímico también, y poderles luego dar solución, ¿no? Para mí es un privilegio, claro. Pues en Velázquez 87, está Vericat, eso es, hay un teléfono, es el 910-887-490, voy a ir número a número, ¿verdad? 910-887-490, vericatimplantologia.com, es su dirección web, pero si nos llaman aquí a la radio vamos a darles toda la información que necesiten. Pues muchas gracias, Perla. Gracias, a vosotros. Vamos a brevísima y hablamos de otros problemas que van más abajo. Sí, 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 sí. Es la mañana de Federico, es radio.